Pico Mónaco reaccionó de la peor manera a una pregunta sobre su padre y Pampita Cada vez son más las pruebas de que la relación de Pampita y Pico Mónaco ha llegado a su fin. . Aunque ellos no quieran admitirlo públicamente, la distancia entre ellos no hace más que confirmar la noticia de su separación. . Con el fin de buscar el testimonio en primera persona del extenista, un notero de implacables lo enfrentó y le hizo una pregunta que no le cayó anda bien al deportista, quien reaccionó de la peor manera. . El periodista, sin vueltas, quiso saber sobre el vínculo de la modelo y su padre, ¿es verdad que tu padre no la quería caro? Le consultó en alusión a los dichos de Ángel de Prito, quien sostuvo que el papá de Pico no aprobaba el noviazgo con la ex jurado del bailando. . . Enojado por la pregunta, Pico contestó sacado, ¿vos te imaginás a mi padre hablando con un medio? Tienes 70 años y vive en Tandil. . Por favor. A veces tengo que escuchar cosas que no las puedo creer. . Pero bueno Bet. . Ante la furia de Mónaco, el cronista intentó explicar de dónde provenían aquellas versiones, a lo que el extenista reafirmó su molestia, no, no, no hay que creeret. . Es la verdad, 70 años tiene mi viejo, cerró. . . . . . .